Como su padre, como su madre, como la fila de esa sorella, era como apurecuela, la familia de Bogón. Andara a Venecia, comprarme la sardella, era como apurecuela, la familia de Bogón. Como su padre, como su madre, como la fila de esa sorella, era como apurecuela, como su padre, como la fila de esa sorella, era como apurecuela. Como apurecuela, la familia de Bogón. Andara a Venecia, comprarme la sardella, era como apurecuela, la familia de Bogón. Como su padre, como su madre, como la fila de esa sorella, era como apurecuela, la familia de Bogón. Como la fila del senso de la era Con la puretella la famiglia de los dos